El Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua le informa el pronóstico del tiempo. Para hoy, la amplia circulación de la tormenta tropical Cristina, misma que se ubica frente a las costas de Guerrero y Michoacán, ocasionarán lluvias puntuales muy fuertes a intensas en el occidente y sur del territorio nacional, así como rachas de viento de 60 a 70 kilómetros por hora y oleaje elevado de 2 a 3 metros de altura sobre las costas de Oaxaca, Guerrero y Michoacán, en tanto que un canal de baja presión prevalecerá desde el norte hasta el centro del territorio nacional. Continuará interactuando con el ingreso de aire húmedo del Océano Pacífico, ocasionando lluvias puntuales fuertes a muy fuertes, acompañadas de actividad eléctrica, rachas de viento y posibles granizadas sobre las entidades del noroeste y centro de la República Mexicana, incluyendo al Valle de México, así como chubascos y lluvias puntuales fuertes en el norte y noreste del país. Un segundo canal de baja presión, pero este sobre el sureste de la República, originará chubascos y lluvias puntuales fuertes, acompañadas de actividad eléctrica y rachas de viento sobre Tabasco, Chiapas y el sur de Veracruz. Además de lluvias aisladas en la península de Yucatán. Finalmente, se pronostican temperaturas máximas superiores a 40 grados Celsius en nueve entidades del país, pudiendo rebasar los 45 grados Celsius en Baja California y Sonora.